¿Qué es Jalapa? Sí, es un poco complicado porque él está, el gobernador pretende, quiere que sea su hijo, el siguiente gobernador tiene su apoyo. El principal es la inseguridad. ¿Es lo que más preocupa? Es lo que más me preocupa, es lo que ha dicho la gente. No he ido a un lugar en que no me digan lo mismo. Están muy preocupadas la gente, muy preocupadas de que la inseguridad es a todos los niveles. Desde que nos quiten unas gafas hasta que nos quiten dinero en grandes cantidades. La verdad estoy preocupada porque esto se ha visto en las últimas fechas y esto no puede ser posible. Jalapa no estaba así. Jalapa era una ciudad tranquila. Nunca llegué a pensar que hubiéramos un panorama con el que estamos viviendo ahora. Bueno, mire, yo lo que pienso en esta parte, como estábamos comentando cuando recogí todas las impresiones respecto a la inseguridad, es que si el voto de la ciudadanía me favorece para llegar a la Cámara Baja del Congreso de la Unión, tendremos recursos, bajaremos recursos, como coloquialmente se dice, bajar recursos en materia de cámaras de seguridad. Las necesitamos, dirán muchas veces, no, pero la delincuencia a lo mejor no se va a bajar. Yo pienso que sí, que los delincuentes o los malos, como yo les digo, tienen miedo de entrar a la cárcel. Tienen miedo y por esa parte considero que podemos trabajar y fuertemente. La otra parte es el empleo, el empleo para hombres, para jóvenes, las becas y algo muy importante, las amas de cárcel. Las amas de cárcel están algo olvidadas. Tengo tres rubros. Vamos a ver el primero que es el de legislar. Si hay algún candidato o diputado ya que diga que solamente va a San Lázaro a legislar, está destinado a la casa. No nada más un diputado va a legislar. Tiene tantas vertientes que hacer por su distrito, tan inmenso es su gama de trabajo, que eso no me parece ni correcto. ¿Qué cosa pienso? Es legislar sobre créditos para las mujeres, sobre todo para las mujeres amas de casa, para las mujeres que no tienen un apoyo de su pareja o de sus hijos o de sus padres. Créditos que no sean programas eventuales en cada gobierno. Que se han respetado los derechos humanos de todas las personas que están en nuestra ciudad. Que tengamos la parte legislativa en el sentido de reformar muchas leyes. Y voy a decir una que a ustedes les otan en nuestra. La ley en relación a la Comisión de Protección a los Periodistas. Hablamos de la niñez. Hablamos en materia de educación. legislar que el derecho ambiental sea una materia que se ve con carácter de obligatorio en las primarias. Ustedes son más jóvenes, pero antes teníamos la materia de sí mismos. Y la quitan. No me gustó. Ahora ya tiene otro nombre y volvió, pero en mi época, me hablo de otra época de ustedes diferente, era una materia hermosa. Era una materia en que los niños sabían de las cuestiones y de las cosas. Lo mismo quiero que pasen. El medio ambiente. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos si no tienen ellos así desparalelamente una educación, una instrucción primaria con una materia obligatoria? Legislar en el aspecto de los hombres y las mujeres de la tercera edad. Me impacta. Yo soy una mujer de la tercera edad. Soy una mujer con estos años, estos 45 años de ejercicio profesional. Puedo hablar de esto. Los adultos mayores necesitamos mayor protección. Los adultos mayores que no cuentan con una atención, con un trabajo, con una antigüedad para poder solucionar sus necesidades, necesitan un apoyo. Y nunca necesitan desiglar en nuestro país. Otra parte legislativa para mí, por tanto, son los jóvenes. Tenemos muchos programas de jóvenes y de becas. Y las becas aparecen en muchas exposiciones. Yo quisiera agregar también las becas de trabajo. Yo le quiero comentar que yo empecé a trabajar desde los 18 años, cuando estaba yo cursando el primer año, en mi época, no eran cienestes y ganayos, en la Facultad de Derecho. Y se puede trabajar estudiando. Tuve cuadros de honor en la Facultad de Derecho. Con calificación de... Un poco presumida, pero... ¿Qué te gusta me cálculo? Un poco lima. Busco un poco tiempo. Existe la sesión, el primer año en la Facultad de Derecho.